bueno arrancamos el diario de trail hoy viernes día 7 7 de diciembre estamos justo en el puente este que hay del 6 y el 8 y nada aquí no hacemos puente aquí hay que hay que currar porque luego en las piernas digamos no dicen ah bueno que aquel día era fiesta y entonces bueno tenemos cogido el nivel en la fiesta y cogemos el nivel igual aunque no entrenes nosotros te ponemos el nivel aquí en las piernas te lo ponemos igual aunque no entrenes así que nada vamos a darle cañeta ya tenemos todo listo me falta ya sólo coger las botellitas del gobierno apretada no estas tengo más roscado floja se sale un poquito ahora la reaprieto y ya está vamos a hacer unos 24 aproximadamente unos 24 kilómetros ya veremos si tenemos ganas podemos hacer un poco más hoy tengo tiempo como es puente y tal tenemos un horario un poco más más libre así que quizá si nos animamos lo mismo hacemos más a ver cómo estamos porque es que hay siempre siempre el problema tú puedes decir hoy le meto a muerte velocidad o le meto a muerte desnivel o le meto a muerte distancia el problema es que mañana hay que entrenar igual ahí está el tema o sea al final tienes que encontrar tu punto en que entrenas y te recuperas pues claro de nada sirve hoy meterte un palizón y mañana no está recuperado y mañana pagar lo que lo paga es que si tienes que entrar al final tienes que bajar el listón mañana tienes que ir más despacio o hacer menos kilómetros menos de nivel o algo para compensar entonces ahí está el tema en encontrar el punto el punto de equilibrio yo más o menos hombre ya me estoy acostumbrando a conocerme bastante bueno que no es fabuloso perfecto perfecto lo llevamos todo controlado finales prueba y error ayer hicimos por comentario ahora ya corto y ya no vamos a trabajar a currar a correr pues allí hicimos un dos en uno exacto ya hice el diario ya lo expliqué un poquito y hoy nos toca una tirada de montaña con 900 900 y algo positivo depende por donde nos metamos 24 ya digo algo así y bueno a ver a ver cómo sale para mí hoy para mí hoy es descanso porque ya digo después de un 2 en 1 que es una montaña más serie de cuestas como 15 series depende si la hacen más grande más pequeña pues sale entre 12 15 16 series después de eso para mí hoy es un descanso aunque haga 24 25 es simplemente cuestión de y mira aprovecho exacto para comentar lo que a veces lo decimos en los directos hay gente que dice hostias que tal y digo a ver lo único que tienes que hacer es cogerte si haces 20 decir que tengo que hacer 21 me voy 200 metros más largo o sea simplemente donde me iba a dar la vuelta me voy a dar la vuelta del sitio miro 200 metros más me doy la vuelta ya tengo 400 en esa sesión más y eso no cuesta absolutamente nada es psicológico es todo cabeza es todo cabeza simplemente decir aquí me iba a dar la vuelta y además es recomendable exacto hacer rutas de ir y volver porque está volviendo no sé es como yo por lo menos me gustan más unas de ruta circular no sólo hacer casi nunca sólo en las carreras y ya está porque la circular no has llegado a ninguna parte o sea tu meta está en los 30 kilómetros o en los 40 kilómetros o en los 20 kilómetros donde acaba la ruta es tu meta cuando estás a la mitad a 10 si imagínate vas a hacer media maratón cuando llevas 10 11 no has llegado ninguna parte en cambio yo si hago más en media maratón en ida y vuelta por el mismo camino claro yo en los 10 y pico digo ya he acabado entonces he llegado al objetivo ahora en falta volver y de hecho el volver casi siempre suele ser más cómodo porque casi todo vamos digamos vivimos o salimos a entrenar desde un punto más bajo que la montaña donde vamos a ir otra cosa sería la gente que hace asfalto entonces ahí pues no hay del nivel pero en montaña tú siempre vas a un lado más difícil y luego vuelves más fácil siempre es bajada en general bueno venga no me enrollo más que al final van a salir unos vídeos llevo 4 minutos estoy vigilando 4 minutos de pico pero bueno creo que hay que explicar las sensaciones que yo creo que al final es un poco la esencia explicar cómo te sientes como te sientes ya digo y no tenía muchas ganas pero bueno estoy dejando que entre un poco el sol ahora voy a hacer una llamada que tengo que llamar mi padre y eso nos va animando a acoger un poco él vamos aquí en la montaña ahora ya arrancamos aquí arrancamos aquí del coche pero arrancamos aquí en mi montañita querida qué iba a decir que primero exacto cuesta un poco decir hostia pues cuesta un poco estaba hacía frío me he cogido unas mallas me he cogido las mallas de hecho las más cortas las que me llegan hasta acá hasta el burlo y digo hostia es que hace frío 14 grados ahí pero hacía viruji viruji frío aire frío sabes y es que hace frío igual como yo llevo de todo como habéis visto a veces que decirte eso tienes un caos en el coche digo bueno no es un caos controlado pero claro yo llevo de todo en el coche por eso yo puedo elegir yo tengo tres tipos de mallas para elegir tengo tres tipos de camisetas para elegir puedo elegir camiseta manga corta camiseta de manga larga con más abrigo que es esta la de con 14 grados conviene ésta si luego hay 16 17 18 pues me puedo llevar la de manga larga a la otra porque luego pasamos por zonas de montaña que hay vaguadas y zonas que hace bastante frío entonces no puedes decir vamos a casa de sol ya pero se le puede liar o te metes en zonas que son frías y al final estás pagándolo en gasto de energía te estás gastando energía por ese frío que vas a pillar entonces hay que encontrar el equilibrio el equilibrio yo a veces prefiero sudar un pelín sudar un pelín en algún momento pero que cuando luego bajo que me pilla el virus y bajando que veis como con las bicis va bajando y van más rápido y te entra todo el aire luego te vas helando entonces hay que encontrar el punto del punto de equilibrio prefiero pasar un pelín de calor en algún momento que no frío frío te penaliza mucho y ya está pues eso llevo tres camisetas cortas fina larga y gorda larga llevo de todo pero ahí está la clave en llevar llevo otras bambas de otra medida llevo calcetines largo llevo de todo pero bueno es que si no que hago cada día me cargo tres bolsos para el coche pues no llevas de todo y ya está venga vamos a seguir en el ajo hasta luego estiramientos siempre estiró me gusta estirar psoas lo que tienes que poner es esta pierna no tiene que estar si tiene que estar en ángulo recto para que tire toda la zona del psoas aquí vale entonces esto lo pones bastante te pones así y luego giras giras para acá vale para qué porque así no sería suficiente tienes que girar vale entonces al final estira psoas qué es lo que interesa indirectamente estirar otras cosas pero para otras cosas ahora hago otro diferente vale nada es un momento son unos segundos pero pero va bien hacer eso ya te digo estirar la parte de digamos eso así es más que vamos a explicar más y es girar ya digo esto lo hacía mucho con el tacuondo de ahí cogí bien la la práctica buena cuando lo hacíamos mucho me ha dejado una nota la cámara me ha dicho algo en inglés rápido de nuevo tiempo a verlo en el display bueno no sé qué dice que hace mucho frío que hace mucho frío estoy helado hace un aire súper frío el trato de sol compensa pero está pasando frío en las canillas bueno ya he hablado con mi padre voy grabando porque realmente ya tengo todo confirmado mañana tenemos una maratón de montaña mañana bueno bueno últimamente la tenemos cada semana bueno pues nada hablo con mi padre y ya me ha confirmado que que estará mañana así que mañana haremos una visita iremos allí a saludarlo al consen así que cuando yo sé que él está si puedo me cuadra no tenemos carrera pues le hago una visita y de paso hacemos un turó un turó hacemos un turó 40 kilómetros 1700 positivos subir y bajar lo hacemos ya como quien no quiera la cosa pues las sensaciones son muy buenas te digo tengo que ir flojo y pero las sensaciones son que voy muy suelto de piernas muy suelto así que hay que controlar la cabeza sobre todo no embararse en la bajada que es lo que más te rompe acelerar en la bajada te rompe mucho más para arriba te cansa pero no te rompe pero para abajo te rompe también andamos si la sesión no fuera conservadora todo esto todo esto viene corriendo vale que como estaba antes pero hay un trámite aquí cuando si quiero hacer la sesión conservadora más o menos aquí están los caballos por aquí empieza a correr de nuevo y un trámite que está un poco más inclinado que si quiero conservar y reservar que la sesión salga flojita hasta aquí ando ese trámite que tiene más pendiente y ahora está aquí si no se hubiera tendida de un 6 o algo así la hago ya trotando arritmete y ya está lo que variamos yo sobre todo ya digo si la sesión es conservadora lo que me obligo es a andar en algunas subidas en vez de forzarme a correr las todas y eso es lo que te hace que esa sesión pues no le no te canses tanto no revientes tanto cuando la sesión es chispera o normal normal prácticamente lo corres todo pero bueno puede haber algún trámite que te permites la licencia de andar un tramo muy inclinado si la sesión es chispera ya full lo corres todo aunque tenga un 25 por ciento de pendiente o un 30 tengo algún tramo en el castillo algún tramito arrancada para arriba eso se hace a muerte para arriba traccionando para arriba sin miedo porque chispera es fuerte está buscando buscando recorrer y cosas así rpd esto ya es yo digo vamos a 9,3 y a mí la pendiente pero no la llevo en pantalla 9,3 por hora vamos va bastante bien de media aprovechar no me acuerdo de decirle me he encontrado con un compañero que me saludó que una persona que a veces veía mis vídeos hace tiempo y que no lo encontré en el de calón de molleta a él le dice hace unos meses digo pues por lo menos ahora un año o dos llévese y iba con su pareja y van entrenando para ultra grandes y nos hemos parado un poquito a hablar y no me acuerdo de preguntarle el nombre para por lo menos mandarle un saludo sí compañero no me acuerdo no sé cómo te llamaba pero encantado como siempre de saludarte de nuevo y lo mejor lo mejor para ti para tu pareja que vaya todo súper bien tíos y ya está hace un momento que te saludo y vamos como te he dicho vamos para ir para caldas para el término municipal de caldas no vamos a caldas realmente al pueblo término municipal caldas ya estaría muy lejos y ya está vamos a ir haciendo ritmete de ir haciendo y hasta sin tonterías disfrutando mucho disfrutando mucho cuando estas sesiones que no tienes que apretar que si te dije para alguien con alguien a hablar te paras son los suyos la esencia la esencia del trail antes me encontré con un hombre que también va para el hombre un hombre con sus señoras ya mayores oye esto va para acá va para donde va este camino ahí en la zona del castillo digo digo esto va para acá y el hombre se me está haciendo la broma es que me han dicho que esto va hacia el firmamento digo que y entonces empiezo a explicar y el hombre dice así soy de aquí se voy al lado y estaba de broma de hostia pues ya he perdido un minuto hablando con el hombre pero al final es lo que decimos es la esencia que te encuentra alguien aquí con los perros y los saludes te pare un poquito salude al perrillo la esencia al final de pasar el día en la montaña con más prisa o menos a veces hay que darle un poco más de deprede pero al final es pasar el día sin problemas a ver que destape el micrófono que lo llevo tapado para que no lo pille el aire y cuando voy a hablar lo destapo vaya tela bueno pues no llevo filtro de viento no lo llevo activado ni llevo espumillas en este en la cámara directa y entonces pues eso aquí tenemos barrios siempre siempre la zona del barrio bueno aquí probamos las bombas bien la atracción bueno pues vale eso que iba a decir ya se me ha olvidado bueno pues ahora que estamos haciendo ahora estamos haciendo llegando a la zona final donde notaremos la vuelta vale cuánto llevamos pues llevamos 994 10 kilómetros qué significa eso si ahora aquí me doy la vuelta me salen 20 y ya está que tenemos que hacer para la gente que hostia es que 20 me cuesta pasar los 20 pues seguir para adelante no hay ningún problema si hace falta seguimos andando si hace falta seguimos andando pero la manera de romper la barrera que tengas y seguramente pues todos tenemos una barrera de unos kilómetros no la manera es esa decir bueno si lo tengo que hacer andando porque es subida al agua andando pero yo tengo que alejarme tantos kilómetros para que al final cuando llegue a casa me salga lo que yo quiero hacer ese día y ya está de verdad igual que hemos subido eso andando que lo subiremos normalmente corriendo pues lo subimos andando pues qué problema hay ya está ahora cuando la afloja la pendiente volvemos a correr y ya está sin problemas es todo coco todo coco hoy podemos hacer si quieres podemos hacer más kilómetros o menos que siempre que lo hagamos flojo siempre que los hagamos a baja intensidad sin reventarnos en la subida sin apretar en bajada en velocidad no nos va a desgastar demasiado los kilómetros no te van a gastar de gastar demasiado si no apretas si lo haces despacio no pero no gastan demasiado el cuerpo puede con eso perfectamente lo único hay que tomárselo con filosofía y no la carga psicológica de hostia ahí a muerte tranquilos que en su vida si queremos lo hacemos corredor si queremos lo hacemos andando y ya está luego la baja pues fabuloso que sólo dejarse caer y ya está yo ahora que voy a hacer pues mira estamos los 10 llevo 425 positivos pues más o menos voy a hacer unos 24 el cálculo que he hecho para hoy pues ahora cuando llegue a los 12 a los 12 que me quedan dos kilómetros pues yo voy haciendo dos kilómetros sin prisas que tengo su vida si quiero la corralando lo que haga falta ya está cuando llegue entonces me doy la vuelta y tengo garantizado 24 que es el objetivo de la sesión y ya está ni más ni menos que pone 12 09 12 10 12 kilómetros 100 metros ya está nos damos la vuelta una hora de 17 limpia pues ya está nos damos la vuelta que no garantizamos 24 200 que queremos sacar más positivos pues cuando lleguemos si queremos hacemos la trialera una vez dos sacamos 40 positivos 35 depende de lo que alarguemos por serie hasta queremos sacar 100 positivos pues dos trialera y media tres y ya está de cuestas venga seguimos que tampoco quiero alargar mucho el tema quiero grabar también algunos vídeos explicativos de cómo subir cuestas un poquito desde varios tipos de niveles ya hice un vídeo a un nivel un poco más alto entonces vamos a hacer un par de vídeos para personas que por ejemplo empiezan y dicen hostia la serie de cuestas que es esto de la serie de cuestas pues empezaremos explicando un poquito desde el principio para qué sirven para qué sirven sobre todo porque te pegas un palizón de entrenar y luego no sirve para nada la serie de cuestas está garantizado que sirven igual que la serie de velocidad sirven para cada cosa a su objetivo igual que la serie de velocidad sirven en la serie de cuesta sirven cada cosa se olvidaba se me olvidaba es lo siento es otra toma ya no hago más el turrón un poquito de turrón ahora cojo la mitad como no hemos dado la vuelta a mitad de sesión ahora y pico pues bueno nos cogemos la mitad por aquí y luego la otra mitad pues ya cuando falte menos incluso yo muchas veces he hecho la sesión con la mitad de esto por eso digo que habrá 30 gramos en la mitad será no creo que llegue ni a 50 gramos todo entero por ende ahora echamos la sesión con eso como hoy no tenemos que meter velocidad no tenemos que sacar rendimiento no tomaremos geles llevo un poquito aquí de gel llevo gel exacto pero no lo gastaremos en principio no lo gastaremos llevamos bien porque simplemente desplazarse no hay que apretar entonces si no llevas gel que te da el punch y no llevas cafeína de que lleve el gel en principio vas más desahogado o sea van más relajado perdón van más relajado y no apretas si empezamos a meter cosas que nos animan mal vamos como os decía no estamos gastando gel que lo llevo aquí porque cuando he salido os acordáis que no voy a llamar mi padre que digo tengo que llamar mi padre no sabía si la sesión iba a ser más fuerte más normal y va a ser normal no fuerte porque mañana me toca entrenar igual vaya a un lado vaya a otro haga más distancia menos pero llevaba los geles por usarlos pero al decidir mañana hacer 40 pues soy ya conservadora que estamos haciendo pues no usar geles si yo uso geles voy a tener más energía y esto te lo voy a correr y no me interesa me interesa conservar mucho para mañana estar un poco fresco de piernas entonces pues las estamos andando en plan en plan ultra plan ultra andando un poquito más en rodilla y ya está sin pasar de pulsación y sobre todo sin meter carga en la pierna sin meter carga también sobre todo conservando y ya está qué bueno tiene esto indirectamente pues tiene una cosa fabulosa y es que estamos tirando todo de grasa porque sólo nos hemos comido el trozo de turrón y dos orejones me parece que llevo algo isotónica algo de agua hace un montón de frío prácticamente estamos que casi no necesitamos nada de agua podríamos hacer ya me lo planteo incluso para otro día no creo que lo haga pero se me ha pasado por la cabeza hacerlo sin nada porque hace el tiempo lo suficientemente frío para no necesitar agua no llevaríamos ningún tipo de comida por eso no gastaremos agua sé que no sé hasta qué punto miramos un poco débiles habría que verlo habría que ir un ritmo muy flojito muy conservador pero se me pasa por la cabeza problema no problema que la mochila tengo que llevar para llevar el móvil para llevar las llaves para llevar la cámara necesita la mochila para un mínimo entonces claro venga va a estar subimos de regalo corriendo pues eso café a mochila va igual sería quitarle las botellas no sé si me compensa hacer una tirada así también hay unas ya veremos algún día me animaré yo creo bueno bueno últimos positivos de la última subida que llevamos 885 positivos o sea ya nada haremos 890 han salido o algo así yo creo que ya está casi 25 pues estoy dando un pequeño rodeo por aquí que no he venido a la avenida y aquí he largado un medio kilómetro más o algo así casi 25 bueno, creo que aquí hay buena luz buena luz aquí con los arbustitos y las abejitas las abejitas ahí trabajando a su rollo ella trabajando a su rollo sin molestar a nadie bueno pues vamos con el recuento de daños que es muy sencillo, lo acabamos de tener 25.05, he hecho así una vuelta a plazoleta y un poco de subida y ya está, ya me han salido el 200 metros que me faltaban y 10 positivos nada, muy poco, me han salido ya 905 positivo vale, entonces venga, vamos con con el tema 2 horas 37 limpias pero sucias, reales reales 2 horas 45 aquí no engañamos a nadie 2 horas 45 las medias ahora nos las va a dar con el limpio pero en realidad la media es más lenta hoy además como hemos grabado hemos parado cuando nos dábamos la vuelta y todo el rollo para hablar y que no se moviera mucho la cámara se ha perdido más tiempo entonces de 2.45 a 2.37 o sea, hay 9 minutos digamos de autopause vale que no engañamos a nadie quiero decir entonces la media que nos ha salido es 9,5 pero en realidad es más lenta vale nos dice que es una carga exigente que nos recuperemos en 13 horas 1432 calorías 40% de grasa que no es verdad porque no llevamos pulso y entonces aquí vamos con las velocidades medias 9,5 pero en realidad pues a lo mejor ha sido 9,3 o 9,4 9,4 probablemente son 7 minutos de diferencia 9,4 puede ser vale 15,8 velocidad máxima 80 de cadencia que son 160 zonas de velocidad nada y ya está y positivo pues 905 para arriba 900 para abajo y ya está vale 546 sobre el nivel del mar el punto más alto donde hemos estado corriendo y ya está vale pues dejamos aquí la lesión no me enrollo más que tengo que grabar voy al coche voy a coger el palo y voy a hacer unas grabaciones de lo que sé cómo entrenar las series desde varios puntos de vista desde la persona que empiezas de la persona que tiene ya cierto nivel a la persona que ya le mete caña vale voy yo creo que grabaré dos no creo que me dé tiempo a grabar todo pero bueno tengo que aprovechar estas tiendas de fiesta de puente y tal que tengo más tiempo para poder grabar vídeos porque normalmente no tengo tiempo de grabar vídeos corro y da gracias a acabar los kilómetros y ya está seguimos en la lucha hasta luego adiós y ya está y ya está